El parque, la está sacando Nairo Quintana del parque en este momento. Ay Dios mío, bendito, fuerza, energía, dame garganta, Dios mío. Para estos últimos cuatro kilómetros, Nairo que se levanta sobre la máquina. Mira Don Luis como se amarran las manos, como las tiene agarradas con Eloisa. Haciendo fuerza de eso. Aplauden pues, ayuden, ayuden a Nairo. Empujemos entre los 48 millones de colombianos a Nairo, que se siente ahora sobre la máquina. Tivo Pino ya se les va a perder en la curva. Qué angustia, qué desespera para Nibali. ¿Qué estará pasando por ese organismo de Tivo Pino? Que ya viene respirando grueso, con la boca abierta. Trata de mirar por encima a ver si Nibali le ayuda. Y no pasa al frente Nibali tampoco. Y los dos, ayúdame que yo te ayudaré. Y los dos le piden a Dios y a la Virgen que les ayude. Porque de cuenta de Nairo la tienen bien complicada. El líder, la camisa rozada en este momento, la tiene Colombia. La tiene Nairo Quintana. Ahí está, ese pequeño hombre. Esta maravilla de hombre que nos ha regalado el Eloisa y Don Luis hoy en un día muy especial. Este 14 de mayo, en el día del centenario, que va a quedar establecido. Nibali atrás, Pino atrás. Nairo que aguanta, que guafea. ¿Cuánto les ayude?